de saber si eso no lo es, porque la duda es mía y creo que de Sheila también. Sí. ¿También tú ya? Sí. ¿Qué? Oye, tan bien que le estábamos pasando, ¿en qué momento esta historia se convirtió en un ADN? ¿Y tú aplaudiendo? No, o sea, yo aplaudo ¿por qué? Porque quiero que salgan de esta duda a ambos, ¿no? Quiero que salgan, bueno, ya que están hablando, quiero que salgan de la duda a ambos. Porque ese es el punto de ambos, creo yo, ¿no? ¿Tú también dudas? ¿Ya es? ¿Por qué? Porque su familia de él me dicen que se parece al bebé, que él se parece al bebé y con el chiquito. No, 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 pero la duda es tuya, entonces si has estado con él también has estado con otro. Sí, sí, he estado con él y él también lo conoce al Steven. ¿Quién es el Steven? Mi ex pareja también. ¿De cuántos años? 19, no, 20. Ah, bueno, él tiene 20, sí. ¿Y tú has estado con los dos al mismo tiempo? Sí. ¿Y tú sabías? Sí, lo sabía. Yo lo sabía todo. Yo lo sabía, pero como te digo, la duda es cuando nace el bebé. Entonces, y el punto que estamos acá, que creo que... ¿Y Steven sabe que podría ser el padre de tu hijo? Sí. Entonces, los dos saben. Posiblemente sí. Sí saben. ¿Y tú has firmado al niño? Bueno, hubiésemos empezado por ahí, pues. Una que le estaba pasando tan bien, soltera, Dixon, dando los mensajes. ¿En qué momento pasó esto, Dixon? ¿Qué pasó? La verdad que, o sea, yo pensé que el programa se trataba de soltería, ¿no? Pero ya veo que no, no solo de soltería. Así que, bueno. Sí, todo, pensaba yo, pensaba eso. Claro, yo creo que todo el público pensó eso, ¿no? Ah, ahí está. Venga. Yo no le dije que soy soltero porque soy divorciado. Ah, bueno, dígame, dígame las cosas. Mira, también que estoy soltero. Ah, ya veo. Ellos son los Romero. Dixon Romero e Idelso Romero. No, sí, a propósito quiero enviar, puedo enviar un saludo para la infamilia, ¿no? Sí, claro, no, sí, ya te he dicho que es tu programa, tú puedes aprovecharlo. ¿Qué cámara quieres? ¿Quieres la cámara de Paul, la pluma de Raulito, la cámara de Quique o la otra cámara fija, la de Javier? Esta es la mía, pero es toda tuya, te la regalo. La verdad que yo quiero todas. Esta te gusta, la mía, a mi cámara, perfecto. Ya, ok, esto. Ahí, a mi cámara. Bueno, es que todo, primeramente dar gracias a Dios por estar acá y en segundo a mis padres y pues quiero enviar un saludo a toda mi familia, que es los Romeros y también por parte de mi papá, los Vázquez, ¿no? Un saludo para mi madre, para mi padre, para mis hermanos y para todos los que nos están viendo, ¿no? Y bueno, que sigan apoyando el programa de Andrea. Bueno, eso es todo, gracias. Oye, gracias por pensar en nosotros también. Un aplauso. Yo siempre pienso en todo, yo siempre pienso en todo. Un aplauso, muchísimas gracias, Dixon. Ahora sí, nos ponemos serios. Este ha sido un programa diferente y yo creo que a veces la vida, como más de una vez se los he dicho, es como una suerte de tragicomedia, ¿no? Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Pero cuando se trata de la identidad de un niño, ahí sí no hay nada que reír. Yo realmente me he sorprendido, me he sorprendido de esto porque pensé que era una historia, digamos, un poco más ligera ahora que estamos en feriado. Pero y que están seguramente ustedes en sus casas compartiendo con su familia. Pero sí me he quedado sorprendida con la duda, no solamente porque Idelso duda, sino porque tú también estás dudando de la paternidad. Y para eso está el doctor Roberto Miranda. Vamos a hablar con él y quiero entender qué pasó. Doctor Roberto Miranda, está contento que estábamos todos. Así es, ¿cómo estás, Andrea? Buenas noches con todos. Bueno, aparentemente hay un niño de tres años cuyo padre está en veremos. Habría que acreditarlo a través de alguna prueba de ADN, una prueba científica, biológica. Yo creo que están de acuerdo, ¿no es cierto? Tanto Idelso como Sheila para que se pueda llevar a cabo esta prueba. Los dos están de acuerdo. Así que doctor Roberto Miranda, lo que tenemos que esperar porque el apellido... Está firmado con Robles, no Romero. O sea, Robles es el chico. ¿Steven? Sí. Pero tú crees que es Idelso o tú crees que es Steven el papá? Puede ser que, como me han dicho a mí también conocidos también como yo, donde vivía donde mi papá, me dice que él se parece a gringo. Entonces tú por eso no sabes. Y su familia del chico me dice que se parece a él cuando era chico. A Steven, qué confusión. Me metió unas cosas así en la cabeza que quiero sacarme de dudas. Ya, pero yo te digo algo, mira. Y yo te lo digo primero, quiero agradecerte Sheila por haber venido al programa, a los cuatro en realidad. Tú eres una chica muy joven, ¿no? Sí, joven. Yo tuve mi bebito a los 16 años. Claro. A mí me da mucha pena que tú no estés tan segura de quién es el papá de tu hijo. Porque creo que tu hijo merece una identidad. Una identidad y una... Pero la real. Sí, sí, que alguien se haga responsable de él. Bueno, la responsable eres tú porque tú eres la mamá. Yo soy la mamá, pero también necesito también el apoyo del papá. Que no vendría a ser el apoyo, también es responsabilidad del padre. Pero nosotras las mujeres somos las que sabemos quién es el papá de nuestros hijos. Sí, pero yo tengo un poquito de dudas porque estaba con él y estaba con el chico. ¿Y a quién amas tú? Bueno, yo antes, yo lo quería a él, lo quería, pero ahí me metí con el Steven, a él lo quería, lo amaba todo, pero de ahí ya se acabó esa relación. Y ahora, ¿quién amas? Amo a mi hijo. ¿Está bien? Amo a mi hijo porque me prefiero estar sola, mejor. Está bien, está bien, pero lo que no te debes olvidar nunca, Sheila, es que tengo una responsabilidad y un hijo. Aparte de eso, ¿qué tienes que amarte a ti? A mí mismo. Porque a la medida que tú te ames a ti misma, vas a tomar mejores decisiones. Sí, ¿no? Y tienes que saber quién es el papá de tu hijo. Pero si no lo sabes, aquí estamos para poder ayudarte. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Tú quieres que nosotros te ayudemos? Sí, sí. ¿Tú quieres que tu hijo pase por el laboratorio Violinx? Sí, sí, claro. ¿Tú quieres? Sí, sí. Perfecto. Y obviamente, tú también quieres lo mismo. Sí, justamente hemos venido para eso, ¿no? Perfecto, y aquí sí nos ponemos serios porque de verdad que la identidad es algo con lo que uno no puede bromear, ¿no? La identidad te invita además y te lleva a saber quién eres tú, cuáles son tus raíces. Más allá de la pensión de alimentos, de un régimen de visitas, de todo lo que incluye los derechos de un niño. Entonces, esto sí no es una broma, yo sí les digo que lo que vamos a hacer ahora, ya aquí, Cristian Córdoba, el jefe de investigación, inmediatamente vamos a laboratorios Violinx, ¿está bien? Y esta historia no ha terminado, así que vamos a sacarnos de esta duda. Sí, de esta duda que ya me está matando, ya está el alma, ya también, ya. Está bien, está bien, y yo agradezco la honestidad de cada uno de ustedes y la confianza sobre todo al haber venido aquí. Entonces, sí les pido que vayan a Laboratorios Violinx y luego nos volvemos a encontrar aquí, ¿está bien? Lógico. Ok, muchísimas gracias. Gracias Milagros, gracias a ti Sheila, muchas gracias también Idelso. Muchas gracias también. Igual, gracias a ti. Gracias a ti por conocerte, la verdad. No, gracias a ustedes, de verdad, por haber venido. Este ha sido un programa distinto, ¿no? Un programa, digamos, un poco más distendido, pero un programa que no ha acabado, porque el ADN finalmente es lo que nos va a decir la verdad de esta historia que terminó, les juro, de una manera completamente sorpresiva. No me imaginé que iba a terminar así, pero bueno, estas son las historias de la vida real. Ahora sí me despido, gracias por acompañarnos. Regresamos mañana miércoles, muchas gracias. Regresamos mañana. Regresamos mañana.